Hoy nos visita en el estudio de Milenio de Televisión una de las aspirantes independientes a la presidencia de la República. Se trata de María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy. Antes que nada, bienvenida Marichuy. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos ante una aspirante a la candidatura presidencial de ascendencia indígena por mujer. Es la primera vez que se dan estos dos factores en una aspiración a la candidatura presidencial. Pero también es muy probable que no se consiga debido al tema de las firmas, de este requisito impuesto por los partidos a los independientes. ¿Cómo van en este proceso, Marichuy? Pues vamos un poco lentos. Llevamos pocos para lo que se pretende concentrar, que son casi 900 mil firmas. Un poco se ha dificultado por la aplicación que no responde, sobre todo en nuestras regiones indígenas, que no hay señal de internet y que tenemos que buscar un lugar donde se puedan descargar esas firmas. Entonces, sí va lento el proceso, pero creemos que le vamos a poner más ganas porque es una parte fundamental que nos propusimos de participar en este proceso. Y una, pues sí, denunciar todo lo que está pasando en nuestros territorios indígenas, todo lo que están sufriendo las comunidades. Pero la otra también es figurar en una boleta electoral y que tiene que ser un requisito las firmas. Sí, un proceso un poco impuesto por la lógica partidista que les pide más firmas, que militantes tienen los partidos actualmente en el poder. Entonces, ahí hay una contradicción. Pero también ustedes tienen una contradicción o algo difícil de entender cuando están fuera de la lógica electoral, pero por primera vez deciden entrar a la lógica electoral con el Congreso Nacional Indígena. ¿Cómo explicar esta ambivalencia? Claro, los pueblos indígenas que hemos caminado juntos en el Congreso Nacional Indígena vimos que era necesario y urgente ante todo este desastre que está pasando en nuestras comunidades y pueblos y que una forma era irrumpir en este escenario político, ¿verdad? ¿Por qué ahora? Porque hemos visto que hay necesidad, pues, de que nuestros pueblos sean visibles y que se les vea que no estamos de acuerdo con todo ese despojo que están llevando a cabo este sistema capitalista que lo que ha traído es esa destrucción. Más que beneficio ha sido una destrucción de qué? De esa tierra, de esas aguas, de esos bosques. Y en los pueblos se considera que al día que se acabe todo eso, pues, va también la vida de los habitantes y consideramos que es algo que no solamente beneficia a las comunidades indígenas, sino que es para todos los mexicanos. A México le conviene tener a Marichuy en la boleta electoral y también al proceso electoral. Sería una pena que no se consiguieran las firmas. ¿Qué pueden hacer quienes nos ven si alguien está dispuesto a apoyar la candidatura presidencial de Marichuy para que esto se consiga? Claro, pues, sería meterse a la página que es tuvocesmivoos.mx. Ahí encontrarían toda la información que se requiere para poder participar con una firma. Aclarando que una firma no es un voto, es un apoyo para que siga caminando esa voz y sigamos recorriendo esos pueblos, esas comunidades, esos barrios, colonias y que juntos vayamos escuchando esas diferentes expresiones de dolores que se tienen, pero también ir conociendo las luchas que se tienen ante toda esta destrucción, toda esa rebeldía que hay de que no están dispuestos a dejar así suelto el destino de este país, pues, y que es necesario construir algo nuevo desde abajo. Faltan pocas semanas. A mediados de febrero se vence el plazo para reunir las firmas. ¿Ya han discutido qué hacer en caso de no conseguirlas? ¿Van a seguir con esta gira o se interrumpe en febrero la gira? Vamos a continuar, aunque ya un poco más lentos, ya no corriendo como íbamos ahorita, que queremos aprovechar lo más que se pueda, pues, visitar a la mayoría de las comunidades indígenas y hermanos que viven también en las ciudades. Entonces, pero sí es la intención de que ya empezamos y vamos a continuar, pues, ¿verdad? Queremos esa articulación de todos esos vínculos, que juntos busquemos formas de poder salir adelante, de construir un gobierno que realmente escuche al pueblo organizado y que sea el pueblo el que gobierne, pues, y el gobierno sea el que obedezca. María Chuy, usted es médico y, pues, conoce mucho de medicina tradicional. ¿De qué está enfermo México y cuál es el tratamiento para remediar sus males? Pues, está enfermo ante todos estos megaproyectos que más que beneficiar han perjudicado. Se están haciendo reformas, se están haciendo modificaciones a la ley, se están acordando cosas desde arriba, pues, desde los que tienen el poder, de los que tienen el dinero y el control, sin considerar a la clase trabajadora del campo y la ciudad, a los estudiantes, a las mujeres, a los, eh, todos, pues, los habitantes de este México. Entonces, lo único que se les está dejando es toda esta destrucción que está afectando. Nosotros lo vemos, yo lo veo así, un México que está sufriendo, ¿verdad? Que está enfermo, que se lo están carcomiendo poco a poco. Y que el antídoto para poder revertir esto es la organización que surja desde abajo. En un empezar a articular todas esas fuerzas y que juntos vayamos diseñando un México desde abajo, un México libre de todo esto que está pasando. ¿Cuál es el mal principal que tenemos? ¿La corrupción, la desigualdad, la pobreza, la violencia? ¿En qué orden los pondría, Marchu? Pues, la violencia que estamos ahorita, este, batallando, que es fuerte, la injusticia, pues, el tema de la justicia que es muy grande, amplio, donde, pues, vemos cómo pasan muchos casos, por ejemplo, de encarcelamiento, de, 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 sobre todo, mujeres que no, indianas, que no, el hecho de no poder hablar, este, el español, y, este, y no saben defenderse, no pueden defenderse porque no entienden, pues, este, pues, ya son encarceladas injustamente y hasta que no ellas mismas conocen y saben leer, entonces se dan cuenta que realmente es una injusticia lo que se está cometiendo. Que van vinculados, ¿no? A veces la, la, la violencia con la injusticia. Ajá, y, este, esa represión que se está dando, que en lugar de resolver los problemas de, que se están generando por todo el territorio, por los pueblos indígenas, en lugar de dar una solución, viene la represión, pues, viene... En los últimos días ha habido varios políticos asesinados, incluso algunos que buscaban ser candidatos. ¿Tienen miedo, Marichuy, de que le pueda pasar algo? ¿De que atenten contra ella? Pues, no, porque el hecho de participar en esto, uno ya está expuesto. Desde que estamos en la casa, al salir de la casa, pues, no sabemos si vamos a regresar, ¿verdad? Por todo lo que está pasando. Entonces, pues, no estamos exentos, pero no tenemos miedo. Creo que si nos paralizamos ante el miedo no vamos a poder hacer nada. Entonces, tenemos que sacar fuerzas y salir adelante para poder lograr lo que nos hemos propuesto. ¿Qué representan para ustedes, Marichuy, los demás candidatos? Pues, ¿qué le viene a la mente hablando de, pues, de Ricardo Anaya, de José Antonio Mit, de Andrés Manuel López Obrador? Híjole, pues, este... Nosotros, yo, pues, en particular veo que los pueblos indígenas ya no consideramos que los candidatos, cualquiera que llegue, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay un sistema podrido, pues, que está arriba y que es el que está pensando a quién le va a dejar el siguiente, el pueble, pues. Entonces, a nosotros nos da lo mismo, ya no encontramos ninguna opción. Creemos que solamente la alternativa va a ser la organización nueva que surge sin los partidos y que tiene que ir tomando esa fuerza a medida que se va aceptando que realmente el cambio se va a dar desde abajo. De arriba no va a venir el cambio, está claro, pues. Pues, para su participación hacen falta firmas. Así que ahí está, queda la invitación para nuestra audiencia, si gustan apoyar a Marichuy, a darle su firma. Muchas gracias, Marichuy, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Gracias.